En esta sesión voy a hablaros de la propiedad conmutativa de la suma de números enteros. En segundo lugar, os hablaré del opuesto de un número entero. Después, explicaré la diferencia o resta de dos números enteros. A continuación hablaremos del valor absoluto de un número entero. Luego, haremos algunas operaciones combinadas de sumas y restas de números enteros. Y finalmente, hablaré de la distancia, qué se entiende por distancia entre dos números enteros. Vamos a empezar por el primer punto, que habla de la propiedad conmutativa de la suma de números enteros. Propiedad conmutativa. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros sumamos, por ejemplo, dos más tres, ya sabemos que da cinco. Sabéis que estos son números naturales. Da lo mismo sumar dos más tres que tres más dos. Porque da igual por donde empecemos a contar. Bueno, pues esto también se cumple con los números enteros. Si, por ejemplo, sumamos cinco más menos dos, esto nos da tres. Y si sumamos menos dos más cinco, pues es igual a tres también. ¿Cómo es eso? Bueno, acordaros de la balanza. Ponemos a un lado los números negativos y al otro los positivos. Claro, si ponemos aquí cinco a la derecha, porque son positivos, y a la izquierda ponemos dos negativos, evidentemente la balanza queda desequilibrada del lado de los positivos, porque hay más. Y claro, pues recordemos, quitamos uno de cada lado, uno de cada lado, y nos queda finalmente una situación equivalente con tres positivos, que son estos tres. Bueno, el caso es que la balanza la hubiésemos podido también poner así. Poniendo los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Ponemos los positivos y ponemos los negativos. Si vamos quitando uno a uno de cada lado, al final nos queda la misma situación, que son tres positivos, porque ahora lo tenemos a la izquierda, tres positivos. Creo que esto es bastante claro y entonces podemos generalizarlo sin ninguna dificultad a cualquier suma de números enteros. Bueno, pues a más b es igual a b más a. Para cualesquiera números enteros a y b. Bueno, el segundo punto es, os he dicho que hablaría del opuesto de un número entero. Voy a borrar un poco esto. Borramos. ¿Y qué se entiende por el opuesto? El opuesto de un número entero. Bueno, a ver. Podemos... Opuesto de un número entero. Esta es la propiedad conmutativa que la voy a poner ahí para que no se nos olvide. El opuesto de un número entero es el número que es dibujando todos los números en una recta numérica imaginaria a distancias iguales del origen que es el cero, que no es ni positivo ni negativo. Por ejemplo, vamos a poner aquí el dos, aquí el uno. Bueno, pues el opuesto de un número entero, como del dos, por ejemplo, es el número que está al otro lado del cero. Al otro lado del cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si pusiésemos aquí un compás, veis, un compás, y trazásemos un círculo, este, el largo de la circunferencia que nos daría, nos situaría en este otro punto, que es el opuesto de dos. Está exactamente al otro lado del cero. Bueno, pues al otro lado del cero están los negativos. Por lo tanto, diremos que el opuesto de dos es menos dos. Lo mismo diremos para los opuestos de números negativos. El opuesto, por ejemplo, de menos dos será igual, lógicamente, a dos. El opuesto de, en cualquier, para cualquier número a, pues el opuesto de a será menos a. Si a es positivo, pues el opuesto es negativo. Si a es negativo, el opuesto es positivo. Aquí tenemos los dos ejemplos que creo que son suficientes para ver bien claro eso. Vamos a cambiar de página y os voy a hablar ahora de la diferencia de dos números enteros. Diferencia o resta de dos números enteros. Vamos a hacer aquí una prueba. Por ejemplo, dos menos uno es claro que es igual a uno. Pero cuidado. Esto es porque el minuendo es mayor que el sustraendo. Pero ¿qué pasaría si pusiésemos dos menos cinco? Estamos operando con números enteros. Por lo tanto, esta situación se puede presentar. Bueno, ¿qué es eso entonces? Pues eso es lo mismo que decir dos más el opuesto de cinco. ¿Cuál es el opuesto de cinco? Pues menos cinco. Y entonces, como ya sabemos, sumar números enteros, esto nos da menos tres. Lo hemos hecho otras veces con la balancita. Bueno, pues la resta de dos números enteros se puede expresar así, con ayuda del opuesto. Más el opuesto de B. ¿Vale? A continuación, hablaremos de una... Esto es una operación, el opuesto de B, como la suma, la resta, y nos ayuda a entender la naturaleza de esta otra operación, que es la resta. Un comentario importante, una observación importante, que tengo que hacer aquí, es la siguiente. Voy a borrar el primer ejemplo que he hecho, que es muy básico, para tener espacio y poner este otro. ¿Cuánto será cinco menos dos? Evidentemente no es igual a dos menos cinco. Es claro que es igual a tres, ¿verdad? Y tres no es igual a menos tres. Es decir, A menos B, lo que estoy significando es que A menos B no es igual a B menos A. Quiere decir esto, que la resta no cumple la propiedad conmutativa. A diferencia de la suma, que sí la cumple. Bueno, hay que tener muy bien en cuenta esto cuando hagamos cálculos. Vamos al siguiente punto, que es el punto número cuatro, valor absoluto, es otra operación, valor absoluto, de un número entero. Bueno, fijaros. Supongamos que tenemos un número negativo, como menos tres, o como menos cinco. Entonces, quitarle el signo lo podemos hacer o bien con el opuesto o bien con esta nueva operación que se llama valor absoluto de un número entero. Por ejemplo, quitarle el signo es aplicarle también esa operación que llamamos valor absoluto. Por supuesto que quitarle el signo también se puede hacer con el opuesto, pero veréis enseguida que no es lo mismo. En este caso sí, pero en otros casos no. Por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de tres? El valor absoluto de tres no es menos tres, es tres, porque simplemente le quitamos el signo. Le quitamos el signo. En cambio, el opuesto de tres sí es menos tres. Cuidado, el valor absoluto no es igual al opuesto de un número. Hay una diferencia muy importante. ¿Cuál es el valor absoluto de cero? Pues igual que, en ese caso, es igual que el opuesto de cero, que es cero. Bueno, pues, a ver, supongamos sea A un número entero. Un entero. Positivo o negativo. Un número entero. Entonces, definimos el valor absoluto de A de la siguiente forma. Lo notamos así, valor absoluto de A. O también lo podemos poner con unas barritas verticales. Bueno, pues a ver. Si A es positivo, el valor absoluto de A es el propio número A. Si A es positivo. Es positivo, os acordaréis que lo notamos con ese signo. Lo denotamos así. Quiere decir, mayor que. Mayor que. Si A es igual a cero, pues el valor absoluto de A es cero. Si A es cero. Y si A es negativo, si este A es un número negativo, como pasaba con el menos cinco, entonces le añadimos un signo delante para convertirlo en positivo. Si A entonces es negativo. Así es como hacemos el valor absoluto de un número entero. Es una operación que veremos también a menudo más adelante. Vamos a pasar ahora a hablar de las operaciones combinadas de sumas y restas. Operaciones combinadas. Tenemos que ir haciendo las operaciones combinadas respetando el orden de las operaciones que nos encontremos. Vamos a poner un ejemplo. Cuatro menos tres más cinco menos seis menos siete. Bueno, como veis, aquí hay un paréntesis. Vamos a ver a qué se da igual esto. Aquí hay un paréntesis y lo primero que debemos hacer es la operación que está dentro del paréntesis. Más. Voy a apuntar aquí cosas aparte. Para que no nos perdamos. Cinco menos seis es cinco más el opuesto de seis. Y esto es igual a cinco más menos seis, que es igual a menos uno. Bueno, pues ponemos aquí más menos uno y menos siete. Vamos ahora a ir haciendo las operaciones que nos quedan en esa línea de cálculo equivalente a la original, de izquierda a derecha. Primero vamos a hacer cuatro menos tres porque es lo primero que nos encontramos. Estamos aplicando las propiedades básicas. Asociativa, también podemos aplicar la conmutativa, si lo deseamos, siempre que no haya una resta. Bien, vamos a ver. Cuatro menos tres. Cuatro menos tres es cuatro más el opuesto de tres. Y el opuesto de tres es menos tres. Por lo tanto, esto es igual a cuatro más menos tres, uno. Esto es uno. Más menos uno, menos siete. Bien, nos queda, como veis, va clarificándose lo que nos va quedando. Y ahora debemos hacer uno más menos uno. Claro, uno más menos uno es cero, porque este uno es el opuesto de menos uno. Y menos siete. Y cero menos siete, pues es menos siete. Aquí termina el ejemplo de operación combinada de sumas y restas. Pasamos ahora al siguiente punto que trata de la distancia entre dos números enteros. Cuando ordenamos los números enteros, cuando los situamos encima de la recta numérica, podemos preguntarnos sobre qué distancia hay entre uno y otro. Bueno, la distancia es siempre, siempre, por definición, es una cantidad positiva. Nunca es negativa. Y esto es, este siempre quiere decir, por definición. Podríamos preguntarnos, pues, ¿cuál es la distancia entre cuatro y menos dos? ¿Cuál es esa distancia? Tiene que ser un número. Bien, si contamos, ahí tenemos el cuatro y ahí tenemos el menos dos. Si vamos contando los espacios que hay, que son de la misma, digamos, de la misma longitud entre el menos dos y el cuatro, vemos que hay seis. Bueno, pues diremos la distancia que hay entre cuatro y menos dos es seis.